Entonces, ¿por qué marcó gol? ¿Con quién dijiste que estabas? ¿Por qué marcó gol? Una razón. Contigo, contigo en esta. Entonces pregunto yo, Toño. Gracias. ¿Por qué, como bien lo señalaron los otros árbitros? Se confundió, se perdió el árbitro. Se perdió, se confundió. ¿Por qué marcó gol? Se confundió, entiéndelo. ¿Marcó gol? Se perdió, sí. ¿O señaló hacia el lugar de la falta? No, marcó gol. ¿Cómo lo sabes? Ayer hace una buena señal. ¿Por qué lo aseguraron los otros árbitros? Esa es la señal de Marco gol. Ayer hace una buena señal. No levantó la mano así. Yo veo que va caminando hacia el lugar de la falta. Pero no levanta la mano así. Está bien. Hace así. Está bien. ¿Qué vas a decir tú a Arturo Bricio si a ti te dio un gol en fuera del lugar y ganaron un título ustedes? Ah, es otro cabezazo. La estatua tiene que ver por los 205 goles que anoté con Santos. ¿Pero qué esperaba yo de Jaret Borghetti? ¿Qué? Si va a defender a Arturo Bricio que te dio un gol en una final. No, yo creo que ahí, ayer decía muy bien Bricio que si desde un principio él hubiera sabido que tendría que haber silbado en lugar de hacer así le hubiera hecho no cuenta. Por eso yo digo que se perdió. Hasta que viene el conejito y le dice oye, es que no pitaste. Ah, sí. Dicen que no pidieron la barrera. Eso no quiere decir que el gol fue mal invalidado, Álvaro. El árbitro se confundió pero estuvo bien invalidado. A ver, a ver. ¿Pidió la barrera? Es que Bricio explica yo desconozco el reglamento pero Bricio explica ¿Qué hace aquí? Escúchame, escúchame. Bueno, tú corrígeme. Si tú conoces el reglamento corrígeme. Ya cuando el árbitro puso la barrera ya tiene que ser barrera. Barrera obligatoriamente tiene que hacer sonar el silbato. Si tú conoces ese es el reglamento desmiénteme. Felipe Ramo Rizzo confirma lo que yo conozco. Si tú pides barrera hasta que el árbitro pite. No, no, no. No siempre. Ya si el árbitro dijo ya es hasta que pite voy a poner la barrera. ¿Hizo la seña esa? No hay evidencia de que hizo esa seña. Ah, bueno. No hay evidencia de que hizo esa seña. A lo mejor no le dio. Estoy de acuerdo. Ese es el único segundo. No hay evidencia que la hizo. Pero a lo mejor se la hizo. ¿Qué pide la FIFA? Que grafiquen. Que grafiquen. No, no puedes decir porque eso es amonestación. Es un copa jugador. Bricio dice muy claramente en la explicación que cuando es un cobro de tiro libre de 9-15 creo que dice es a fuerzas que tiene que tocar el silbato. Eso lo acabo de escuchar de Arturo Bricio. A ver. A fuerza. ¿Qué esperabas tú del jefe de los árbitros? Que dijera con transparencia lo que fue sino para qué hace esos videos. Porque no ha habido transparencia. Porque ha habido error tras error. Estos videos no los hacía en la misma televisión. Y todavía falta el video donde dice que el penal contra Cruz Azul no era. Ahorita lo vamos a pasar para saber. Es que sabes cuál es el problema. Le damos mucha importancia a los árbitros. ¿En qué sentido? De acuerdo. Sí. El árbitro no debería tener más poder porque yo escucho a los analistas arbitrales y ¿dónde está el peso del árbitro? Sí, claro. No, olvídate. Es el peso de la razón como dices tú. Sí, señor. El VAR tiene que ser más importante No están ahí para hacer la máxima autoridad y tener el poder. No, administran. Están ahí para simplemente llevar a cabo los reglamentos que son del partido. Eso es absolutamente todo. Chivas jugó basura. Sobre todo el segundo tiempo. O lo que se vaya en el excusado eso jugó. Sí, señor. Para mí tiene más puntos de los que merece. Claro, papá. Sí, es verdad. Contra Tijuana se salvó de que no le empataran por un penal fallado. Exactamente. Ahora, te repliegas otra vez Luis Fernando Tena a replegarse. Yo no lo veo Luis Fernando Tena que se repliegue. Porque Monterrey lo repliega. Claro, Monterrey con la necesidad. Entonces son muchos equipos que repliegan a Chivas. Sí. Son muchos equipos que repliegan a Chivas. Dos, doble lateraliza como dice el profesor Mario Carrillo doble lateraliza al Conejo y Antuna. Y hasta el propio Mario Carrillo estaba enojado con Luis Fernando Tena. Yo creo que sí hay que darle su mérito de culpa a Luis Fernando porque si tienes a dos jugadores puso por izquierda Antuna y puso por izquierda al Conejo. A derecha, sí. Villalpando y JJ. Y Brizuela del otro lado. Pero es que era él o la Chofis que estaba en el otro lado. Con Beltrán y con Molina. Con Beltrán, Molina y atrás Mier y Briseño. Con su línea de cuatro. Yo lo que quiero decir es cuando el antiamericanismo y la Chivas dicen es que al América le benefician, perdón, acciones, acciones, acciones detalladas han beneficiado más veces en los últimos cinco años al Guadalajara y lo tengo documentado y al América. Tengo minuto por minuto. A lo que voy, si tienes ya tu línea de cuatro que los haces totalmente defensivos, tienes dos contenciones, un Beltrán que se suelta a lo mejor un poco más con Molina. Si sueltas un poquito a Beltrán tienes cinco jugadores para defender. Beltrán estaba defendiendo hasta por el lateral de la derecha. Tienes que darle un poquito más de soltura a Antuna y a Conejo y a la parte defensiva para que realmente se preocupen por atacar con la velocidad que tiene Antuna, con la velocidad que tiene Conejo. A que tiene el latigazo. Que anda en... A ver, Antuna tuvo por lo menos tres, cuatro velocidad que no ganó. Pero el lado izquierdo no se acomoda. No se acomoda por el lado izquierdo. Ese lado izquierdo no tiene comunicación de Chivas. Chivas está con los puntos que tiene. Todos los jugadores que tiene por los costados eran para ser profundos y buscar algún pase al área. J.J. Macías se sale demasiado del área y eso que es lo que provoca los centrales porque no le gusta jugar mucho en el área porque le gusta participar en la elaboración y al salirse a participar abandona el área. Por eso es de... Contestando esta pregunta que Villalpando vallados dejó mejor sabor de boca. Pero a mí no me vengan con mentiras de que perjudican a las Chivas. No me vengan de que a la América le beneficien algo a la casa. Mira, Álvaro, el arbitraje ayudó tanto a Chivas como a América este fin de semana. No había... A ver, era falta. La de Viñas era falta. Esta, el árbitro marca gol. Son ambas jugadas debatibles y no. Así o así. Son ambas jugadas debatibles y en ambas fue a favor de Chivas y a favor de la América. Dos jugadas debatibles. Ahora, te voy a decir, tú dijiste, hablamos mucho del arbitraje, hablemos más de cancha. Chivas tiene los puntos que tiene porque su defensa titular que no está el fin de semana es una defensa élite. La defensa titular de Chivas, termino rápido, es incluso una mejor defensa que Puebla. La mejor defensa del torneo, su defensa titular. A ver. Estamos hablando... ¿Mier ya sacó la cabeza del volcán donde la enterró? No estaba la defensa titular en ese parque. Tiba ya está perdiendo la titularidad con el Puebla Briseño. Porque estaba enfermo. Estaba enfermo. Y ya no la ganó. Y tenía una lesión de tobillo. Y ya no la ganó. Y lesionado no puede jugar. Estos dos me están diciendo que son una defensa de élite. Mira, Sepúlveda. Te voy a dar datos. A ver, dame datos. No es nada más de contentía. A ver, que tengas pocos goles en contra, no quieres decir que seas una buena defensa. Entonces, ¿cómo se mide? Estás trabajando bien. Con otros duelos individuales ganados. Los tienen. Elasticidad. A ver, ¡no! Sí. Los dos centrales que más duelos individuales pierden y más aéreos son estos dos de Chivas. Sepúlveda, Mier, Toño, Ponce, Sánchez, recibido cuando están todos ellos. Estás hablando del Chapo Sánchez. Te estoy hablando de resultados. Y termina con la cadera rota ahí siempre. Estoy hablando de resultados. Y luego en Chivas Cuando están jugando esos cinco, incluyendo a Toño, Chivas ha recibido un gol. Y eso pasa de los cinco partidos. Se te hace un universo suficiente. Ok, ok. Toño Rodríguez. Un gol. Es bueno. Toño Rodríguez, pero más por su portero. Y voy a lo siguiente. Bueno, América ayer lo salva el portero. Justo, junto con Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa es el que más atajadas tiene en todo el torneo. El que más atajadas. Junto con Viconi es un porcentaje efectivo del 81%. ¿De quién? Creo que es Aldíbar. Creo que es Aldíbar. ¿De atajadas? Sí. ¿No será de no atajadas? Bueno, de tantas veces que le tiran. No, le tiran más a Ochoa. Ochoa es el líder. ¿Qué metes al pollo en esta discusión? Pedrífico, Pedrífico, Pedrífico. Entonces, Toño Rodríguez está ahí. El pollo se vuelve a equivocar. El América, claro. Y te voy a lo siguiente. Salvo Bruno Valdés, claro que defiende mal. ¿Quién es el... Paúl Aguilar debería ya retirarse. Pumas. Incluye a Pollo. Pollo es parte de la defensa. Ok, ¿te parece que Pumas defienda bien? No, es la peor defensa. ¿Qué me va a parecer que defiende bien? Y las primeras seis fechas era el que menos goles tenía en contra. Espérame, en las primeras tres recibió nueve, el que más recibió. Después le bajó a ese promedio. Entonces, le baja, le baja y luego ¿qué pasa? Pero es una mentira, vuelve a su realidad. ¡Claro! Vuelve a su realidad. ¡Claro! Es cuando me dice Chivas es una buena defensa. No, solo un gol permitido. Yo prefiero que no me lleguen una vez a que me lleguen 20 y ataquen las 20. Los números mandan sobre lo que tú prefieras y los números dicen que solamente tienen un gol. No, no, porque yo prefiero que no me lleguen. Yo prefiero que mi defensa parta desde la primera línea, en presión, en recuperación. En la cancha del enemigo, si también hay que darle crédito al rival, que puede hacer daño. Amigo hubiera sido campeón del mundo, pero ibas a atacar, ¡Pelo! Tranquilo, cariño. ¡Gracias!